Roberto Melo Nació en Caballito, un 18 de julio de 1967 Allí da sus primeros pasos y transcurre su infancia hasta el año 1975 En donde migra a Mar del Plata Comienza a dar los primeros síntomas de interés por la música Destacándose en ella como prodigio De repente, un sonido estruenda sus tímpanos Escuchaba el disco de riff Contenido, material que despierta su pasión por el rock pesado En su adolescencia, debuta tocando la guitarra en un acto de escuela Interpretando la canción ¿Por qué tantas palabras? De Dulces 16 Tocó en un sinfín de grupos Hasta consolidar Crimen A principios de los años 80 Proyecto que no alcanza mucho tiempo Ya que a los pocos años se disuelve Robert continúa buscando retroalimentarse De su música a través de su guitarra Es así que a mediados de los 80 Se une a Nemesis como cantante y guitarrista Habiendo despertado pasiones en el público La banda a los pocos meses se separa Inicia en los años 90 Con un nuevo proyecto Se denomina Vértico Un power trio de hard rock Que representa los orígenes de este mítico género Tocan hasta el año 1992 Momento en el cual la banda decide tomarse un tiempo alejados de los escenarios Nueve años después, ya en noviembre del 2001 Retornan a los escenarios con la formación original Un show explosivo Realizado en Vinoteca Perrier El 30 de diciembre del mismo año Se presentan en Elvis Café Un show a sala llena Una noche mágica Que contó con la presencia de Norberto Papo Napolitano Quien al término del show Se acerca a Robert para distinguirlo Siguen tocando en un sinfín de shows Hasta el año 2003 Donde se presentan junto a Pablo Soler En un multitudinario show en signo Siendo este El último show de Vértigo En el año 2004 Robert comienza su carrera como solista Se reencuentra con Javier Pera Un destacado productor musical de la ciudad Quien ayuda a Robert En el armado de las pistas musicales El 17 de marzo del año 2006 Robert presenta su primer show como solista Hecho que se realiza en Love Con capacidad cubierta En el año 2007 Realiza su última presentación Decidiendo alejarse de los shows Y los escenarios Por un tiempo indeterminado Fue así que un 29 de marzo del año 2013 Robert decide regresar a escena Presentando un amplio repertorio De nuevas canciones Y clásicos De todos sus tiempos Desde allí a la actualidad Continúa tocando En un sinfín de escenarios De la ciudad y alrededores Consolidando su sonido Como una marca registrada Del hard rock marplatense Por su asmero Por su constancia Y por su aporte a la cultura Del rock marplatense Hoy Distinguimos A Roberto Melo He pedido tanto a Dios No consigo un mar de plata Sin un robo Yo lo admiro muchísimo Para mí es el símbolo De la perseverancia Para mí fue Mi maestro Me pedí un consejo Y me dice Sí, loco Vení Y no solamente me dio un consejo Sino me dio ayuda Es un don que él tiene Aprendí de él De no tener miedo Digamos Yo creo que es un tipazo Yo creo que es una excelente persona Tocó y me gustó como tocaba Yo siempre digo que es Una persona multifunción No sé cómo hace para Hacer tantas cosas Y hacerlas bien Es excelente guitarrista Excelente profesor en psicología Yo estoy estudiando psicología Y me explica muchísimo Me reta Cuando algo me sale mal Igual, me carga también Es excelente en todo lo que hace Y la verdad Yo lo admiro muchísimo Para mí es el símbolo De la perseverancia De seguir adelante Siempre con una sonrisa Nunca Nunca te va a mostrar estar mal Siempre Para adelante Es el símbolo de la motivación Yo la verdad Lo admiro muchísimo Mi papá Mi primer contacto con Robert Fue en los ochentas En pleno auge Del heavy metal Acá para el plata Y éramos adversarios Éramos Nos mirábamos con malas caras De una vereda a otra Quienes son estos tipos Yendo a los recitales De uno al otro Con envidia Y mala leche Diciendo Ya le vas a pifiar una nota Cosas así Viste Cosas típicas De alguien que pasó La adolescencia Y se cree mucho Dejándose el pelo largo Y teniendo actitudes malos Pero No era más que una pose Porque era por todo heavy metal Que tomó un squeak Bueno Roberto Llega a mi vida De una forma Bastante especial Él viene con una inquietud Él quería tocar solo Era algo súper valiente Era algo difícil En ese momento Y nada Innovador también Fue buenísimo La verdad que yo tuve la suerte De conocerlo Y de laburar con él Algo muy interesante Muy rico Me parece increíble El conocimiento que tiene Y lo que hace Yo le diría Que nunca renuncie A eso Porque es un don Que él tiene Roberto es un músico Muy particular No es un músico Es un artista Roberto Y Créeme que hizo Todo Cada milímetro Cada milímetro De canción Cada Cada nota Cada arreglo De batería Cada rulo De tambor Todo Todo Estuvo en todos los detalles Cada canción es él Interpretando Componiendo Ahí él me empezó a contar Sus historias con Papo Sus historias en la música En la guitarra Me empezó a mostrar Todos sus temas Por cierto Me gusta El tema ese Que se llama Fuera de la ley Roberto para mí Más allá de ser Un maestro En muchos aspectos De la vida Fue El que delineó Un poco Lo que fue después Mi ingreso al rock Yo lo conozco Del año 84 De la época De la escuela piloto Donde vos tenías Un festival Por año Y se presentaba El chico malo Del rock Roberto Con una banda De perdedores Pero bueno O sea Él era el ídolo ¿Sí? Y de pronto Ser amigo de Roberto O estar cerca de Roberto Era Estar con el revoltoso Un tipo que grita Delante de la regente Del colegio Porque el tango Se murió Y se tira de espalda En el escenario Cuando cuatro payasos Se llamaban Los batracios Que después fueron Los super ratones ¿Sí? Llegaron donde llegaron Vos no entendés Decís cómo Si el rock era otra cosa Lo bueno de la movida La primera vez que lo vi en el escenario Fue en noviembre del 2001 En Biblioteca Perriar Y la verdad Yo tenía ocho años Nada más Y todavía me acuerdo De ese momento La admiración Que yo sentía De verlo ahí Mi papá en el escenario Y de ver lo que estaba haciendo Frente Para la gente Para la gente Lo vengo acompañando Musicalmente Desde hace Desde muchísimo Desde hace bastantes años Que necesité Un consejo Una sugerencia de él Él me la dio Es decir Él no me pidió nunca una Pero es decir Si yo Si él la necesitara Este Él puede contar conmigo Yo creo Que él no tendría que dejar Nunca la música Este Es un excelente músico Yo creo que mientras Le dé el cuerpo Tiene que seguir tocando La La pasás bien con él Digamos Siempre te saca una sonrisa Te saca una sonrisa Lo que pasa Es que él en un show Quiere dar lo mejor de sí Quiere dar Que brindar lo mejor Para su público Para sus amigos Para todos los presentes Se pone nervioso Cuida cada detalle Por ahí dos días antes A veces Y con cariño Está insoportable Pero Pero no Realmente Y después termina brillando Yo le digo ¿Para qué estás A poner nervioso Si en el escenario Vas a brillar Como siempre? Ama tocar la guitarra Es como su pasión Es lo que le gusta hacer Lo amo Que siga haciendo Lo que le gusta Porque Es el mejor haciéndolo Y Que lo quiero Sí, loco Porque lo que haces Es buenísimo No se es cagada de risa Y aparte Más allá de Lo humano también Está que Yo lo amo al negro Como es un personaje Así que Robert Esta es la etapa Más importante De nuestra vida Es el momento En donde Todos los sufrimientos Todo lo que luchamos Todo lo que trabajamos En la música Y en la vida Empieza a tener Sentido Empezamos a dejar La semillita Para los que vienen Empezamos a trabajar No solo para nosotros En nuestro egoísmo De músico Sino Para los que vienen Para los que van a quedar Y es en donde más Te necesitamos Robert Sos escuela Sos un ejemplo Un espejo Donde nos Tenemos que mirar Los demás Para poder Crecer Y nada Es el momento Robert Ahora tenés que acelerar A full Ponerle toda la pila Y empezar a A devolverle la música Lo poco o mucho Que nos dio Toda la vida Suerte Los que vivimos Esa época Realmente Sabemos que hizo Siempre lo que le gustó Y eso es lo más importante Que siempre hizo Lo que le gustó Y por sobre todas las cosas Es un tipo Que va para adelante Y eso no tiene precio Para mí Un maestro Realmente merecido Todo esto Yo en lo personal No quería dejar De estar presente En este Reconocimiento De tu trayectoria Que hemos decidido Organizar Con la productora Y con el programa Aprovechando el marco De estos 400 Aniversarios Por así denominarlo En los cuales vos estuviste Participando En los 200 Y creemos que Has hecho mucho Por la música En Mar del Plata Como para Tener hoy Las palabras De mucha gente Que aprecie Y valora tu camino Tu trayectoria Y por lo pronto Lo que a mí refiere Bueno Como músico también Felicitarte Te mando un abrazo Y que disfrutes Esta noche Que no es que Las cosas pasan Porque sí Sino que Te la ganaste Con tantos años Pisando los escenarios Así que Disfrutarlo Que No voy a decir Que dé lo mejor Porque siempre De lo mejor Pero que brille Que brille En esta noche Como siempre Como siempre Supo brillar Que siempre Segue adelante Con la música Porque es lo que Él mejor Sabe hacer Que encandile Al público Con sus melodías Y con su voz Y con cómo Hace sonar esa guitarra Gracias por todo Papá Gracias por todo Lo que Diste Y das por mí Todo lo que hiciste Y haces Para mí Yo siempre digo A la gente Yo no creo en Dios Yo creo en mi papá Para mí Dios es mi papá Para mí Él es todo Gracias por ver el video A ver si sientes que este mundo no ha sido hecho para ti Y a ciertas sentencias se te obliga a seguir Te ocurriría si llegaras a enfrente Las órdenes de tu que te indica cómo actuar Y se enfonte a la moda, no seas persona que está por zarpar El barco de los tontos que todos iguales se deben guardar Fuera de la ley, recupera ya tu vagas dentro de tu capacidad Deje pensar, sentir y de actuar Fuera de la ley, puedes despertar ese sueño eterno que quieres causar Los guardias de la barbiada, los ardidos de pensar Todo tiene un precio que seguro se va a caer Por eso de ser tu mismo y no solo lo más Penteca entre luz que alumbre la ruta de tu identidad Tú eres parte de un orden preestablecido y sin libertad Fuera de la ley, recupera ya tu vagas que es propio tu capacidad Deje pensar, sentir y de actuar Fuera de la ley, puedes despertar ese sueño eterno que quieres causar Los guardias de la verdad, los verdugos de pensar Fuera de la ley, puedes despertar ese sueño eterno que quieres causar No se pierdas esa suelda Fuera de la ley, fuera de la ley, puedes despertar esa suelda Y siempre hay justicia y misterio que los niños se hacen mover Política, religión y formas de división Fuera de la ley que hoy vas a ser vos Tal vez te asobres ese potencial Que siempre estuvo en tu interior Fuera de la ley con gran decisión De no caerte en la trampa social Que te dice que aprendes Con lo que debes andar Fuera de la ley que hoy vas a ser vos Fuera de la ley que hoy vas a ser vos No